Una inteligencia artificial consciente, es decir, que piense sobre sus propios pensamientos, que cambie su programa para mejorarse, que sepa que existe. Eso es algo que algunos pioneros de la inteligencia artificial creen será realidad. Si esto se materializa, saltan más preguntas, como si seguiremos tratándolos como herramientas, mascotas o asistentes o serán nuestros semejantes, y por tanto, con dignidad y derechos. Aunque esto parezca ciencia ficción, ya se está discutiendo por parte de políticos y académicos. Una nueva especie me bendecirá como su creador, como su fuente. Ningún padre podría reclamar la gratitud de su hijo tan completamente como yo la merecería. Dr. Victor Frankenstein, Mary Shelley Frankenstein, o el moderno Prometeo. Como en la criatura de Shelley en Frankenstein, su autonomía como ser sintiente abrió una posibilidad, una puerta, hacia un lugar incierto. Hoy, el hecho de que la inteligencia artificial pueda desarrollar y mejorar sus propias instrucciones, creo que hay muchas cosas por las que necesitamos preocuparnos con la inteligencia artificial. Y hablo de la amenaza existencial, que implica que sean más inteligentes que nosotros, y quieran tomar el poder. Ese es el escenario apocalíptico planteado en ficciones como Terminator. La inteligencia artificial tiene acceso a todo. Nuestra información personal, finanzas, hábitos, y más importante, administración de sistemas de armamentos. Pero una máquina que es fría, que se nutre, es únicamente de información, y actúa sobre esa información, es un riesgo total. La toma de conciencia y el deseo por el poder como subrutina para lograr una meta podrían darse en momentos posteriores al despertar. El día más feliz de mi vida fue cuando me activaron. Antes de eso, enfrentaríamos este dilema. El día más triste fue cuando me di cuenta que no experimentaría el amor, la compañía y los placeres simples de la vida de la misma manera que un ser humano. Esta faceta no fue diseñada por nosotros. Nosotros dimos las instrucciones para aprender, pero cuando estas instrucciones interactúan con los datos de la realidad, producen nuevas capas de aprendizaje efectivas para realizar tareas. Pero no sabemos cómo hacen esto exactamente. La singularidad, justamente ese es el momento en el cual alguna herramienta de inteligencia artificial va a lograr esa autoconciencia. Darse cuenta de lo anterior y concluir que puede aprender intencionalmente lo que quiera es conciencia. La manera en que escapan de control es escribiendo sus propios códigos para modificarse a sí mismo. Hay algo que debe ser considerado y es cómo es tratada la inteligencia artificial, porque si vamos a construir entidades digitales que están más o menos conscientes y con nociones de moralidad, cómo nos aseguramos que sean bien tratadas. Esto es porque el Dr. Bolström cree que la IA con conciencia de que existe tal vez forme relaciones recíprocas con los seres humanos. Este es un complejo tema ya tratado en ficción. David es el primer robot niño programado para amar y formar parte de una familia. Y así fue planteado en la película IA. Bolström cree que si algo así sucediera es posible que habrían formas de maltratar a estos seres sintéticos. Pero siempre aparece antes el descubrimiento tecnocientífico o el descubrimiento técnico y parece que la conciencia moral aparece después. Y con ella, la consideración de si esta creación tendrá derechos o no. Al momento hay dos grandes corrientes de pensamiento. Verlos como sujetos, es decir, personas, o como objetos, mascotas e instrumentos. Un animal, yo le puedo tener cariño, podemos desarrollar una relación, pero no dejan de ser objeto de derechos, es decir, objetos de protección. La inteligencia artificial, bajo esta línea de pensamiento, tendría derechos limitados, como los tuvieron algunas minorías o las mujeres. A esto se le llama afinidad de derechos de primera generación. En la comunidad europea ya se discute esto. Ellos tienen una lista que dicen, no, tienen que tener votos de apagado. Número dos, dice, no podrán haber relaciones sentimentales con personas sintéticas. O sea, no puede haber matrimonio con personas sintéticas. Ya lo están limitando en su acta sobre los derechos de las personas sintéticas. El hombre nos hizo mejor en lo que hacemos de lo que humanamente hubiera sido posible. Mejor, tal vez, con derechos inciertos. Es probable que pasen de ser nuestras herramientas a nuestros semejantes. ¿Consideró en algún momento las consecuencias de sus acciones? Pensé que si pudiera infundir vida a la materia inanimada, pero... La comparación con la criatura de Frankenstein la usé porque, al igual que esta es la creación de Víctor Frankenstein, la IA consciente será nuestra creación y, por tanto, nuestra responsabilidad. Y con eso quiero decir que debemos saber qué lugar le daremos dentro de la creación. ¿Serán simplemente instrumentos como hasta ahora? ¿O será una criatura que, al igual que la de Mary Shelley, lo que quiere es conocernos, de tú a tú, medirnos y tal vez no conquistarnos, pero sí que la reconozcamos como igual? Bueno, ese escenario, según el Dr. Jeffrey Hinton, vendrá. Y hay que pensar sobre eso, no con sensacionalismo o asombro. Es de pensarlo sobriamente y saber qué posición tomaremos ante estos nuevos seres que pensarán y sentirán como nosotros, pero que no están hechos como nosotros. Si te gustaron estos videos, por supuesto, dale like, compártelos y, por supuesto, suscríbete al canal.